Hoy tenemos un foro para escuchar a los miembros de la Reserva Activa sobre el proyecto de ley de la Ley del Veterano. Este es un proyecto de ley que cursa en la Comisión Segunda del Congreso y que busca enaltecer y reconocer la labor de todos nuestros veteranos, aquellos que portaron el uniforme durante muchos años y le prestaron un servicio invaluable a este país. Sí, perfectamente. Estamos hablando de cerca de 200.000 retirados de la Fuerza Pública, tanto Fuerzas Militares y Policía, que junto con sus familias podrían acceder a los servicios de esta norma. Buscamos tres cosas que son fundamentales. El reconocimiento como gente que le sirvió a la patria. Ese reconocimiento como veterano es fundamental para poder enaltecer verdaderamente la labor del soldado y el Policía de Colombia. Lo segundo, que los honores que se hagan sean de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente necesitamos y requerimos y el bienestar, que sea una parte social, que verdaderamente tenga un enfoque que lleva a mejorar calidad de vida de nuestros hombres, de nuestras mujeres y en especial de nuestras familias. Queremos escuchar las opiniones de todos los veteranos del país. A este auditorio llegaron, hay gente de Ibagué, de Bucaramanga, de la Costa Atlántica, del sur del país, hay unos representantes del Caquetá que vienen a exponer sus ideas, vienen a decir qué les gustaría que se reconociera la ley, qué les gustaría que esté ahí en esa ley, porque es que una ley del veterano sin los veteranos no sería ley del veterano. Y es el momento ideal para que cada uno de los que está aquí se exprese y pueda buscar su objetivo, qué cree que debe estar. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos con esta ley? Tenemos un capítulo grande de reconocimientos, esperamos tener unos monumentos en reconocimiento a nuestros héroes, crear un día del veterano y que ese día del veterano haya una ceremonia especial para esta población, unos descuentos especiales para esta población por parte del sector privado. Adicionalmente, estamos buscando que en los medios de comunicación se generen unas campañas de reconocimiento y respeto a nuestros veteranos de guerra. Adicionalmente, unos paquetes de beneficios por parte del Estado, vamos a crear una comisión intersectorial donde estarán sentados todos los ministerios del gobierno nacional con el fin de crear programas puntuales para atender a esta población. Adicionalmente, hay unos beneficios con la empresa privada, queremos suscribir unas alianzas con las empresas o las asociaciones o gremios que otorguen beneficios para esta población, entradas con descuentos a espectáculos, en tiquetes aéreos y varios temas adicionales de descuentos. Y por último, unos beneficios en creando un fondo educativo, dando unas exenciones a empresas que empleen a nuestra población. En general, son puros beneficios para nuestra población de veteranos.